2, 8, 1, 4, 8 4, 8, 1, 2, 8, 1, 3, 1, 2, 8, 1. Uno, cinco, cuatro, cuatro, cuatro. Uno, cinco, cuatro, cuatro. Uno, seis, cuatro, cuatro, tres. Uno, cinco, cuatro, cuatro. Cinco, cinco, uno, ocho, dos. Cinco, 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 cuatro. Cinco, cinco, cuatro. Cinco, 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 cuatro, cuatro. Cinco, 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 cuatro. Cinco, cinco, cinco.